hola a todos gracias por acompañarme en este vídeo y como siempre gracias por algunos de los comentarios que me han dejado son muy muy importantes para mí así que muchísimas gracias en este vídeo como ya vieron en el título les voy a platicar sobre una película que se llama maría reina de escocia esta película se lanzó en el año 2018 y sigue la vida de maría estuardo desde que vuelve a escocia en el año 1561 ella vuelve después de haber pasado su infancia en francia donde quedó viuda va a regresar para encontrar un país del que es reina pero que sin embargo la rechaza además de esto la película va a enfocar una buena parte de su argumento en la bipolar relación que sostiene maría estuardo con la reina de inglaterra isabel primera esto porque ambas mujeres tienen derechos a la corona inglesa lo que va a provocar un choque entre las mujeres y sus partidarios además también vamos a poder ver los problemas internos que enfrentan cada una en sus respectivos países la película desde luego que toma algunas licencias creativas y dramatiza algunos otros eventos por lo tanto yo les voy a presentar algunos hechos reales y no reales detrás de esta película número 1 la película comienza explicándonos que maría estuardo tiene mayor derecho al trono de inglaterra que la propia reina isabel esto tiene un poco de verdad porque las dos tenían derecho a la corona pero el que tenía más dependía 100% a quien se lo preguntarás por un lado estaba isabel que era la hija del rey enrique octavo de inglaterra y su segunda esposa ana bolena la cosa es que este matrimonio tenía una validez muy dudosa porque se da en circunstancias polémicas la iglesia católica nunca lo reconoce y declaran que isabel es ilegítima en esa época los hijos ilegítimos no debían heredar una corona no tenían derecho ese es el problema con isabel para complicar todavía más las cosas su propio padre enrique octavo en determinado momento la declara ilegítima le quita el título de princesa pero años después él la vuelve a incluir en la línea de sucesión al trono inglés por debajo de sus medios hermanos eduardo sexto y maría primera ellos dos mueren sin descendencia entonces sí queda isabel quien estaba en la línea de sucesión la cosa es que las naciones católicas como españa y francia no la reconocían como reina ellos alegaban que ya no tenía porque está reinando inglaterra ahí en ese país la situación era muy distinta porque ellos ya estaban inclinados a la reforma protestante y la aceptaron como su reina ella era protestante ellos no consideraban que ya fuera ilegítima o que tuviera algún problema ella de hecho no enfrentó grandes rebeliones al interior de su país porque además no había muchos otros candidatos ella ya no tenía hermanos menores así que se pudo establecer como reina por otro lado estaba maría estuardo quien era descendiente de los tudor a través de su abuela margarita tudor ella era nada menos que la hermana mayor de enrique octavo por lo tanto si maría estuardo estaba en la línea de sucesión al trono de inglaterra la cosa con maría es que ya no tenía una sola mancha en su legitimidad y era católica por lo tanto las naciones católicas la apoyaban al 100% y alegaban que era ella quien tendría que está reinando inglaterra es por esto que existía un conflicto entre quien debería tener la corona pero realmente dependía como les digo a quien se lo preguntara sobre todo porque tenía mucho que ver con el aspecto religioso pero desde un punto de vista general no podemos decir que maría tuviera más derecho a la corona que isabel número 2 la película nos da la oportunidad de ver la relación cercana que tiene maría con sus damas con quienes se comunica en francés y vemos incluso como una de ellas se involucra con el embajador para obtenerle muy buena información esto es históricamente preciso maría estuardo fue muy cercana a sus damas ellas eran incluso conocidas como las marías porque compartían este primer nombre tenían una actitud de confianza y si se comunicaban en francés ya que todas habían crecido en la corte de francia junto a maría la película retrata también de forma correcta como una de ellas se involucró con el embajador inglés y esa fue maría beatón quien aparentemente en el año 1564 a los 21 años se involucró en una relación con tomás radolf de 45 años él estaba casado y se cuenta que la relación se terminó porque maría beatón se negó a ser su amante de lo que no estamos tan seguros es de que ella obtuviera tan buena información como lo muestra la película número 3 en la película nos platican cómo maría representa una gran amenaza para isabel de inglaterra quien incluso busca controlarle el matrimonio y se atreve a ofrecerle a su propio amante robert dodley esto históricamente hablando es real cuando maría estuardo vuelve viuda se convierte en una gran amenaza para isabel sobre todo en el aspecto matrimonial porque si maría se casaba con un rey o príncipe católico poderoso esto ponía directamente en peligro el trono de isabel así es que ella buscó neutralizar la amenaza y en el año 1563 le ofreció oficialmente a su favorito y supuesto amante robert dodley isabel era consciente de que necesitaba hacer una muy buena oferta para que maría lo considerara así que lo nombró conde de ley cester pero además le prometió a maría que si lo aceptaba como marido ella la iba a nombrar oficialmente heredera al trono de inglaterra después de la muerte de isabel la oferta se volvió más que tentadora y maría estuardo no la rechazó sin embargo al final este plan terminó fracasando porque aparentemente isabel se mostró muy dudosa cuando ya tuvo que hacer oficial el nombramiento de maría estuardo como su sucesora número 4 una de las inexactitudes históricas más notables de la película es la representación de algunos personajes históricos por ejemplo en el caso de la dama de isabel vez de hadwick ella era una mujer blanca mientras que en la película está representada por una actriz de ascendencia asiática de igual forma vemos a lord thomas radolf el embajador de isabel en escocia quien está representado por un actor de color a pesar de que los registros históricos dicen claramente que él era un hombre blanco otro caso es el de david rizio quien es interpretado por un actor puertorriqueño a pesar de que él era italiano esto es importante porque cabe aclarar que en ese momento las cortes no eran nada inclusivas sobre todo compuestos como dama de la reina o embajador número 5 en la película apreciamos que las mujeres tienen una rivalidad que llega incluso a la parte física y es que isabel se siente intimidada por su joven rival quien además de ser una mujer segura también resulta ser muy hermosa sobre todo porque en algún momento de la película isabel sufre una enfermedad la cual deja su aspecto bastante deteriorado y vemos una reina cubierta por un maquillaje blanco exagerado y llamativa peluca esto es correcto en realidad isabel si tuvo un encuentro casi mortal con la viruela que la dejó con cicatrices y media calva para combatir esta apariencia poco agradable isabel durante el resto de su vida se vio obligada a depender de las pelucas este era un tema muy delicado porque su melena pelirroja no nada más era algo estético sino también era un signo de su herencia como un atudor del mismo modo isabel dedicaba horas de su día a que le cubrieran el rostro con un maquillaje a base de plomo para disfrazar sus cicatrices esta sustancia le causó serios estragos a su salud con el paso de los años cabe decir que isabel no era la única en utilizar pelucas pues luego de la ejecución de maría estuardo se detectó que también llevaba una peluca pelirroja y su cabello en realidad era muy corto y aparentemente estaba cubierto por las canas a pesar de que murió a los 45 años número 6 en la película conocemos a lord dadley el segundo esposo de maría estuardo con quien tiene una atracción inicial la cual sin embargo no dura nada y él termina siendo el peor marido del mundo que incluso se involucra con el mejor amigo de maría rizio históricamente hablando la verdad es que en el año 1565 maría estuardo se casó con lord dadley quien también era descendiente de margarita tudor y por lo tanto ambos tenían un fuerte derecho al trono de inglaterra esto le molestó mucho isabel y de hecho prohibió el matrimonio pero a pesar de eso se celebró el matrimonio más allá de ser una unión política dio pistas de haber obedecido una verdadera atracción entre los jóvenes que así como lo muestra la película no duró nada él resultó ser un esposo bastante arrogante y propenso a beber en exceso fue descrito como un marido desagradable que se involucró con otras mujeres y aparentemente con algunos hombres aunque no con david rizio obviamente tampoco hay evidencia de que él y maría tuvieran este encuentro tan apasionado inmediatamente luego de conocerse número 7 una de las últimas escenas nos muestra la pomposa reunión en la que isabel se presenta a firmar la sentencia de muerte de maría estuardo ella había sido acusada por haber atentado contra la vida de isabel a través de unas supuestas cartas escritas por la propia maría la verdad es que maría sí fue acusada de conspirar contra la vida de isabel y la pena era la muerte sin embargo como ella seguía siendo técnicamente una reina su sentencia debía ser firmada directamente por isabel ella a diferencia de lo que lo muestra la película no firmó de esa manera de hecho se mostró dudosa de firmar la sentencia por lo que el consejo le ocultó este documento entre otros papeles cuando la reina lo firmó no sabía que estaba firmando la sentencia es por ello que cuando isabel se entera que maría estuardo ya fue ejecutada se indignó muchísimo y afirmó que el consejo privado había actuado sin su autorización uno de sus consejeros davidson fue arrestado y arrojado a la torre de londres donde pasó 19 meses cabe decir que hay personas que señalaron que en realidad esto fue un acto de isabel porque ya no quería cargar con la responsabilidad de la muerte de maría estuardo número 8 a lo largo de la película observamos el poco apoyo que tiene maría y lo impulsiva que es en sus decisiones esto la lleva a quebrar la relación que tiene con su medio hermano y consejero quien no aprueba su matrimonio con lord adli esto es históricamente hablando real maría tuvo muchos medios hermanos por parte de padre que eran ilegítimos incluyendo james estuardo primer conde de moray él fue el consejero más cercano a maría desde que ella vuelve de francia y por eso recibió títulos importantes de parte de su hermana él se volvió contra ella porque no aprobó la boda entre maría estuardo y lord adli esta boda también fue desaprobada por gran parte de la nobleza escocesa al final él vuelve al lado de maría pero la vuelve a traicionar y termina quedando como regente de escocia una vez que maría fue encarcelada en inglaterra número 9 en la película vemos como las mujeres empiezan a comunicar a través de cartas y pronto surge la idea de hacer un intercambio de retratos bastante peculiar esto es correcto tras el regreso de maría escocia en el año 1561 la reina escocesa inició el contacto con isabel primera ellas intercambiaron mensajes casi un año hasta que maría estuardo solicita un retrato de isabel para entenderla mejor isabel insistió en recibir el retrato de maría primero el cual fue enviado casi de inmediato desde entonces isabel tardó aproximadamente un año en enviar su propia pintura este intercambio de retratos aunque parezca muy peculiar no era raro de hecho era algo que se utilizaba bastante en esa época sobre todo cuando se arreglaba algún matrimonio político o cuando se casaban dos nobles sin haberse conocido número 10 la escena más controvertida de la película es el mítico encuentro entre las dos reinas donde cada una da su discurso dramático y expone sus puntos básicamente maría estuardo le quiere ordenar a isabel que la ayude a recuperar su corona escocesa bueno este encuentro es totalmente ficticio nada indica que ellas llegarán a conocerse incluso después de que maría quede encarcelada en inglaterra ellas nunca se vieron cara a cara si se planeó una reunión en el año 1562 pero el plan se abandonó debido a que había agitación política en ambos países algo que sí es real es que maría quiso conseguir la ayuda de inglaterra para recuperar su trono de escocia el cual no pudo conseguir y pues esos fueron 10 hechos reales y no reales detrás de esta película que también la pueden encontrar como las dos reinas ese fue el título que se le dio en español aunque su título original es maría reina de los escoceses otras dos cosas que podría añadir es que en la película vemos como maría estuardo utiliza unos aretes que no son propios de esa época y esto fue de hecho muy criticado en su momento yo creo que lo hicieron para demostrar que a maría estuardo le gustaban los aretes que no era una moda muy común en las mujeres nobles pero ella aparece en sus retratos utilizando aretes entonces creo que querían demostrarlo aunque no sé por qué utilizan otro arete que no tiene que ver con esa época pero bueno por otro lado también en la película utilizan la palabra prima para hacer referencia a la relación que existen entre ellas esto no es correcto ellas no eran primas más bien el papá de maría estuardo jacobo era primo de isabel y de ahí viene la relación que tienen ellas que esto de la palabra primas no es algo que nada más se usa en esta película es muy común que a ella se les refiera como primas porque creo que es la manera más fácil de abreviar la relación que ellas tenían la verdad es que no sé quién haya visto la película no sé qué les pareció a mí me gustó más allá de las partes dramatizadas o exageradas que tenga porque creo que es una película diferente a las otras películas biográficas de maría o isabel no se enfoca en la vida de ellas sino que sigue mucho esta rivalidad y te la presenta como lo que fue una rivalidad política una rivalidad que no tenía mucho que ver con lo personal sobre todo al inicio porque ellas estaban rodeadas de personas que las empujaban en diferentes direcciones tenían cada quien sus problemas y al final pues terminan enfrentadas pero no por una cuestión personal digo ellas ni siquiera se conocían y es algo que la película te cuenta súper bien también me encanta cómo retrata las cortes porque demuestra cómo en la corte escocesa maría estuardo no tenía ningún tipo de apoyo ella no se sentía tampoco cómoda había muchas circunstancias en esa corte y al final pues no tuvo muchas oportunidades por otro lado en la corte inglesa vemos cómo isabel está rodeada de nobles que son súper leales además de que son astutos y más allá de que si tenga sus diferencias con ellos pues ellos la quieren como reina entonces impulsan muchísimo esta parte y la protegen en ese sentido así es que ya es todo lo opuesto ya tiene una base de apoyo súper sólida que al final le ayuda muchísimo a poder conservar su posición y a superar a maría en ese sentido la verdad es que como les digo la película si es muy entretenida a mí si me gustó entonces yo se las recomiendo si es que no la han visto y pues eso es todo de mi parte chicos yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias y y y y y